Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. Les saluda la licenciada Sara Yulisa Sánchez. En esta ocasión continuaremos fortaleciendo la fluidez lectora a través de la adecuada pronunciación, entonación, rapidez y corrección en la lectura de textos dramáticos. Les invito a estar atentos y atentas y con la mejor disponibilidad para continuar aprendiendo desde casa. Iniciemos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo considera que debe ser una correcta lectura? ¿Por qué es importante leer con entonación, rapidez y corrección? ¿Ha leído algún guión teatral? Bueno, hoy vamos a practicar la entonación, rapidez y corrección en la lectura de una obra teatral. Así que listos, leamos. Leamos. Es un fragmento de la obra Vamos a la playa del autor Fabián Choque. Vamos a hablar sobre los personajes que son Don Rogelio, el papá, Doña Lola, la mamá, Timmy, el hermano menor, Sabina, la hermana mayor. Se abre el telón y aparece toda la familia corriendo por todo el escenario totalmente apurado. Doña Lola, apúrense por favor que ya tenemos que irnos. ¡Ay! Sigue corriendo por todo el escenario. Sabina se pone frente al público toda desesperada. Se queda en silencio por un momento. No encuentro mi bloqueador. Se coge las mejillas. Me voy a quemar la piel. Timmy, poniéndose a su lado, la abraza y le jala de la mejilla. ¡Gran cosa por este pellejo! Sabina lo empuja. ¡Cállate, renacuajo! ¡Vete! Grita desesperada. ¡Mamá! Doña Lola va hacia ella. ¿Qué pasa, hija? Sabina la abraza. ¡Mamá, no podré ir! Doña Lola la mira sorprendida. ¿Por qué no, hija? Se acerca a ella. Sabina se coge la cara mientras mira a su mamá. Porque me malograré el cutis con el sol. Timmy, de lejos, es pellejo. Sabina, mira, cállate. Ve a su mamá. ¿Qué hago, mamá? Apoya la cabeza en su pecho. Doña Lola le golpea suavemente la cabeza. Ya, hijita. Mira a todos lados como buscando a alguien. Ya, ya, ya. Ve a su esposo. Mira, acá está tu papá. Toma su mano y lo jala hacia Sabina. Él sabrá cómo ayudarte. Mira a su esposo y le habla en secreto. Ayuda a tu hija. Se va. Don Rogelio, abrazándola mientras mira a su esposa. Molesto. Y le habla en secreto. Como te zafá del bulto, no. Mira a su hija. A ver, ¿qué pasa, hija? Sabina. Papá, se me ha perdido mi bloqueador y se me va a malograr mi terza piel. Timmy, se va a parecer a la viejita del titán y se ríe. Ja, 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 ja. Sabina, toma un adorno de la mesa del centro y se lo lanza a su hermano. Ya, cállate. Don Rogelio, ve a su Timmy. Ya no molestes a tu hermana. Ve a su hija y la sigue abrazando. Sabina. ¿Qué hago, papi? Don Rogelio, ya no te preocupes, hija. Pasa a su esposo y le muestra su reloj en señal que se apure. Mira, llegando allá te compraré uno para ti solita. ¿Está bien? Sabina. ¿Está bien, papá? Don Rogelio. Vamos, hija. La abraza y camina con ella. Ya verás que seguirá siendo la misma chica linda de siempre con o sin bloqueador. Salen de escena. Se va cerrando el telón. Fin de la obra. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Notaron los cambios de voces que hice cuando leía a un personaje y luego a otro? Se fijaron que hice las pausas necesarias y leía a una velocidad moderada, ni muy rápido, ni muy despacio. Estoy segura que si lo leemos otra vez lo haremos mucho mejor. Ahora, hay algunos elementos muy importantes que tenemos que tener claros de estos conceptos al momento de leer el texto, que son Intensidad de la voz. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. Fluidez. Lee con fluidez de manera consistente y se autocorrige de manera automática. El ritmo. Mantiene un buen ritmo y velocidad durante la lectura de todo el texto. Precisión. Lee con sentido y reconocimiento automático de las palabras. La entonación y expresividad. Lee todo el texto con un adecuado cambio de palabras y expresividad. Las pausas. Lee todo el texto haciendo las pausas correspondientes para acabar frases o atender a los signos de interrogación, exramación, etc. Y por último tenemos la pronunciación. Pronuncio las palabras del texto, vocalizando y articulando correctamente. En conclusión, la correcta pronunciación, entonación, rapidez y corrección en la lectura se adquiere a través de la práctica. Así que a seguir leyendo en casa. Y por último tenemos la asignación. Con ayuda de sus padres o un familiar, lea varias veces el fragmento de la obra teatral, en voz alta y en silencio, cuidando la pronunciación correcta de las palabras, respetando las pausas que marcan los signos de puntuación, haciendo la entonación cuando se trate de expresar miedo, alegría o suspenso, y caracterizando las voces de los personajes, escenografía y ambiente que aparecen. Otra asignación, lea a una velocidad entre 250 a 300 palabras por minuto. Gracias por su atención. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.